Es una tortilla, o sea, tiene que llevar queso para hacerme quesanquilla. Hola, buenos días o buenas tardes. Soy Mariana Rodríguez y acompáñenme en esta dinámica de Yo Nunca Nunca con ¿Quién? He tenido un antojo de algo que ni al caso durante mi embarazo. No tuve tantos antojos raros. Los cacahuates hot nuts. Fue el más raro porque no es algo que como regularmente, pero de repente a las 10 de la mañana me da una ansiedad por los cacahuates hot nuts. He hecho esperar a alguien más de media hora por no estar lista. No, eso no pasa conmigo porque soy muy puntual. He tomado una foto que finalmente no me atrevo a subir a Instagram. Ah, no, pues sí, muchas. Sobre todo recién despierta. ¿Te ha dado miedo ser mamá? No, claro que sí. Es más, cuando eres mamá, todos tus miedos se potencializan. ¿Ya tenía pensados los nombres de mis hijos desde muy chica? No, la verdad es que no. He hecho karaoke sola en mi casa. Ay no, claro, aquí. Me gustan mucho las de Miss Miguel, la verdad. Miguel y Carlos Rivera. Me he enojado con alguien por algo que soñé. Ah, no, claro, con Samuel. Y él pídeme perdón porque soñé feo contigo. He faneado con alguien. Sí, yo sí. Con Andrea Bocelli hace poquito. Hice todo lo posible porque nos dejaran tomar nosotros. He mandado a mi esposo a cambiar pañales. No, sí, sí le he mandado. Se quejan, se quejan, pero ni modo. He defendido a morir que las quesadillas llevan queso. Sí, las quesadillas llevan queso. Le he peleado por un clásico de fútbol regio. No, 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 no. No, 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 no.